El barrilete El barrilete El barrilete El barrilete Le daba un poquito de miedo Subir tan alto La cigüeña le dijo No tengas miedo Vas a poder volar Tenés que tener confianza Sé valiente Contaron juntos hasta tres La cigüeña Soltó el barrilete El barrilete Comenzó a volar Entre las montañas Y se sintió libre Pero como no había mucho viento Empezó a caer Hasta que aterrizó En un árbol El barrilete sintió Que algo lo escurrió fuerte Y cada vez más fuerte También escuchó unas voces Que gritaban Pero ¿Qué estaba pasando? Resulta que el barrilete Justo había caído Sobre un árbol Llenos de Llenos de Núr Colaladas Dulces Y sabrosas De abajo de este árbol Había una nena Y un nene Que sacurían fuerte Algunas ramas Para que cayeran algunas granadas Y así poder cormerlas Cuando vieron el barrilete A su tabo Lo tomaron de la colita Y lo bajaron ¡Cuidado! Rápidamente Lo llevaron A un lugar Donde había A voler Para intentar Remontarlo Mientras la cigüeña Miraba atenta a todo ¿Qué pasará? El barrilete voló muy alto Aprendió a volar Estaba feliz En su vuelo se encontró Con un lobo rojo Que le contó Que estaba escuchando Ruenos Al barrilete Le daba miedo Las tormentas Entonces apareció La señora águila Que con su pico Lo agarró Y llevó a su cueva Para desguardarlo De la tormenta Allí pasaron La tarde Jugando A las damas Y a las cartas Cuando la tormenta Pasó Las flores Habían florecido Sol brillaba Pero el viento También se había ido El barrilete Estaba muy triste De pronto apareció Volando Por el cielo Alguien muy especial Era un superhéroe Con capa negra Una remera Con un símbolo Edelado Y tres poderes Podía volar Tenía mucha fuerza Y era muy veloz Su nombre Era Kipo Kipo se acercó Al barrilete Y le deseó Su ayuda Lo llevó Volando Muy alto Hasta la luna Un astronauta Los invitó Al cohete espacial Recorría El espacio Hasta que llegaron A un planeta De color amarillo Como eran Michos Volvieron A la luna El cohete Cayó En un agujero Al bajar De la nave Al salir Del agujero Se encontraron Con un marciano Lo invitaron Con galletitas Él les puso Música Apacial Bailaron Bailaron Se divirtieron Se hicieron amigos El super euro equipo Sacó el cohete Del agujero Con su super fuerza Y bueno Es bueno Esperirse Volvieron a la tierra Cuando llegaron Al monte Alaraz El barrilete Se sintió bien El monte Alaraz Es tan El barrilete El barrilete El barrilete Estaba acompañado La mariposa La mariposa La mariposa que estaba En su espalda Cobra vida Vuela por todos lados Sintiéndose libre Y colorín colorete Este cuento Se fue en barrilete El barrilete El barrilete El barrilete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!